Te agradezco, doctor, inmensamente. Muchísimas gracias y que nuestro Señor te dé muchísimas bendiciones. Estoy aquí, estoy sana, estoy muy bien, me siento contenta. Gracias a ti, doctor. Dios te bendiga toda la vida. El doctor José Cabala para mí es mandado por Dios. Porque usted, doctor, es un doctor extraordinario. Porque gracias a usted, mi Señor está casi al 100% recuperado. Y gracias, doctor, por salvar tantas vidas, doctor. Le estoy muy agradecida, doctor. Porque si yo no hubiera encontrado a usted, quizás, y ahorita ya no estuviera aquí conversando. Ya no estuviera así, doctor. Muchas gracias. Hola, mis amigos del Facebook, de las redes sociales. ¿Cómo están? Les saluda el doctor José Cabala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. El día de hoy estamos aquí con una campeona. Su nombre es Mila. Ella es procedente de la ciudad de Puno. Sin embargo, se encuentra ya viviendo aquí en Lima hace algunos años. Ella fue diagnosticada de un cáncer de mama hace ya, ¿cuánto tiempo? Dos años casi, ¿no? Dos, tres años de cáncer de mama. Ella fue sometida a tratamientos durante mucho tiempo. Ha tenido que ser sometida a cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamientos biológicos. Es decir, todo lo que implica la medicina convencional. Gracias a Dios ha podido complementar sus tratamientos con los tratamientos integrativos. La hemos ayudado a través de cambios en su alimentación, en su suplementación con compuestos naturales. Todo con un enfoque científico 100% comprobado para que no tenga ningún tipo de reacción adversa con sus tratamientos, para que no tenga ningún tipo de efecto secundario. Y el día de hoy está aquí con nosotros. Nos va a contar su experiencia, nos va a contar lo que ha pasado, cómo ha atravesado estos años esta enfermedad. Y bueno, Mila, qué gusto tenerte. Cuéntanos. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Qué molestia tenías? ¿Qué te dijeron tus hijos? ¿Cómo te sentías cuando llegaste acá? Cuéntame. Doctor, buenos días. Gracias a usted. Ahorita estoy conversando contigo. Tal vez no habré estado aquí hablando o tal vez ya no lo vi a mis familias, porque de verdad cuando yo me enteré que tenía cáncer, me imprimía bastante. Y uno de esos, le he visto a un cliente, un pacientito también me dice, ¿por qué no vas, doctor José Cabala? Me dice. Entonces yo lo pedí al toque, no me va a número, lo busqué, lo encontré y a mi esposo le dije, vamos, porque dice que es muy bueno. Cuando llegué acá como que yo sentía que me iba a ayudar acá. Cuando entré en su consultorio, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Mucho miedo también. Yo pensé que voy a morir, porque cuando te dice que tienes cáncer, ya me imaginaba que voy a morir. Y usted, doctor, me dijo, ¿acuerda de Mila? Y usted me preguntó, ¿tienes hijos? Sí, tengo nieta de él. Acuerda de mí que tú vas a ver tu nieta de la universidad. ¡Wow! Y yo, ya. Cuando me dice, este producto, ese vas a tocar mi calidad, tu vida, la comida, todo vas a cambiar. Yo, al toque de ese caso, y gracias a Dios, Dios me ha guiado. Dios, por algo, ¿no? El camino, usted me ha puesto el Señor. Y yo he consumido, como que no pasó nada. He pasado muchos fuertes tratamientos, he pasado yo. Pero con ese complemento con las vitaminas, con las vitaminas por antivinosos, lo sentí que como cualquiera. Otros pacientitos estaban así, y yo, como sin nada, full. Energía bastante, viajaba por acá, por allá, por acá, con esas vitaminas, tranquila. Y gracias, doctor José Cabala, ahorita, y estoy sana. Los doctores me dijeron a mí, todo mi tratamiento, y tú ya no tienes cáncer. Eso me fue una alegría para mí. ¡Ah, sí, me sigo, mamá! Ven, sí, hijita. Y yo no tengo cáncer. Y vengo, gracias, doctor, gracias a usted. Mira, doctor, porque tal vez ya no ahora estaba acá, ni venía acá. ¿Qué horas en mi vida, mío? ¿Haces todo sin cabello también? Uy, mi cabello. Cuando me detectaron cáncer todito, con cáncer se me cayó todito. Ahorita tengo bastante cabello, mira, doctor. ¿Qué te decían, qué te decían los pacientitos en la quimioterapia, cuando te veían? ¿Qué te preguntaban? ¿Qué estás tomando, te decían? Ay, yo lo decía, yo lo daba, no, no sé cómo, ellos también, está pasando igual que yo, yo lo recomendaba, este producto es bueno. Yo le daba número, comunícate, anda, búscalo. Yo también, igual que yo, ellos también se sienten, quieren saber. Venían también acá, ellos, pacientitos, me agradecían algún día, señora, gracias a llegar, me decían, dame su número, rapidito, me pedían, sí. Uy, se venían por acá, sí, doctor, gracias a usted. Y siempre estaré consumiendo el producto, pues también abro, vengo, tengo que llevar siempre, complementar con mis vidas diarias, con esas vitaminas, pues, ¿no? Acá tenemos, son así para, son bebidas, tenemos también así en polvito, para tomar, proteínas, todos son productos vegetarianos, orgánicos. Eso, me encanta, porque va a estar joven. Ahora, ¿cómo te sientes desde el punto de vista de tu estado de ánimo? ¿Cómo sientes tu energía? No, sí, me siento mejor, tranquila, y no tengo cáncer, tranquila, estoy, y consumir sigue, pues no. ¿Qué te han dicho tus médicos? ¿Cada cuánto tiempo ya has tu chequeo? ¿Ha salido todo negativo? Sí, ya me sacaron análisis, todo, tomografía, todo me sacaron, ha salido negativo, ya no tienes signo de cáncer, señora, me dijo, acá de tres meses, seis meses, un año te vamos a ir chequeando. Eso es lo que me dicen los médicos, estoy liberal, libre. Pero tienes que continuar siempre cuidando tu alimentación, tu suplementación, por eso es que estás viniendo aquí, para seguir con los tratamientos, los tratamientos que has atravesado. A ver, cuéntanos un poquito todo lo que has hecho de tratamiento, a ver, cuéntanos. Uy, a mí me hicieron quimioterapia, y me hicieron 12 quimioterapias fuertes. ¿Todos a blancas? Sí, blancas, me hicieron fuertes, me hicieron, son costosos, y me hicieron radioterapias, y biológicos. ¿Operas? Óperas, ya, me operaron, mi mamá, mi mamá, me sacaron, y ahora estoy bien, como que, sí, tranquila, solo ando, porque además antes no podía andar sola, porque medio sumambulaba. Me sentía, me faltaba alguien, pero ahora no, tranquilo, ni siquiera podía tomar mi taxi, mi carro, a total, esto. Ah, esto es como que medio obnubilada, medio, como borrachita, medio zombi. Sí, así zombi. Porque durante la quimio a uno se le va el apetito, se le cae el cabello, ¿eso sentías durante la quimio? ¿Sentías eso? ¿Qué sentías? Eso no sentía, pero como suplemento, nada, tranquila, dos días así, tranquila. ¿Rápido ya estaba? Sí, ya rápido, yo utilizaba esos suplementos. ¿Cuál es el bojito? Todos, todito tomaba, y más, ¿cómo? ¿El bojito? Todos, 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 todos tomaba eso yo, y, ¿cómo se llama? ¿El polvito? No, polvo, esa defensa también, y esa vitamina C. Ah, la vitamina C. Ajá, eso, doctor sin cáncer. Esa ampullitas, eso. ¿La máxima? Sí, me parecía joven. Y ya, muy bien, Mila. Sí. Ya, esta Mila está pidiendo para muchos años todavía. Sí. ¿Qué le podrías decir a las personas que de repente nos están viendo, que de repente están atravesando un problema similar, han sido diagnosticadas de cáncer recientemente, o a las personas que de repente quieren cuidar, prevenir cáncer, mejorar su salud, ¿qué recomendación les podrías dar? ¿Dónde podrían acudir? ¿Qué les puedes decir? Que vengan, pues, ¿no?, para consumir los productos, a veces, siempre es naturalmente, ¿no?, a veces comerlo, como dice el doctor, usted me dice, ¿no?, tu comida natural y los complementos, esa es tu vida tranquila, mejor, ¿no?, porque a veces comemos en la calle todo, son comidas chatarres también, porque no se haga para este camino, ¿no?, pero, como usted recomienda, comida sana, todo sana y producto con un complemento, es todo la vida. Tranquila, doctor, sí, ese es que los pacientitos que a veces se entera cáncer, yo me gustaría que vengan también, le va a ayudar el doctor bastante, le va a ayudar, porque a mí me ayudó y a otros pacientes también tienen que ayudar, ¿no?, doctor, así es, doctor. Finalmente, Emilita, ¿nos podrías dejar unas palabras de agradecimiento final, para que las personas también se animen a venir, se animen a confiar en nosotros, en nuestro servicio, ya sabes si eres una persona que está atravesando cáncer, problemas oncológicos, ven, están los teléfonos, nos puedes llamar, a la persona que de repente te ha compartido este video también, pregúntale cómo puedes hacer para llegar aquí, que con gusto te va vamos a ayudar. Finalmente, Emilita, ¿nos podrías dejar unas palabras de agradecimiento final para todo el equipo? Gracias, doctor, por la ayuda que tú me das, gracias. No tengo la palabra de verdad, no, no viene mi esposa, ese día llegué triste, mi hermana también vino acá, porque yo me hice ese día, como estaba mal, mi compañera, ahora solo ando para acá, para allá, ya mi esposa también tiene que trabajar solito, vengo, ya estoy bien, pues, ¿no? ¿Hacen tus cosas? Hago, mis cosas solo hago, ya, ya no necesito compañera. Gracias, doctor, por los apoyos que tú me has dado, gracias, gracias, doctor, de verdad, sí. Bien, linda, nuestra amiga Mila. Sí, doctor, muchísimas gracias, no tengo las palabras mucho, no, pero gracias a usted de corazón. Emocionada y de corazón, eso es lo importante, que la persona se recupere, que siga haciendo su vida normal, porque el cáncer se puede vencer, ¿no? Claro, con la comida y con tus suplementos, el cáncer se vence, porque todo está en tu comida y más suplementos tienes que ayudar, eso se vence, sí, sí, todo es posible, nada es posible, todo es posible. Bueno, muchísimas gracias Mila por venir, gracias por, siempre es bueno ver así a los pacientes recuperados con mucha energía, ya sabes, si estás atravesando temas de cáncer, eres un paciente oncológico, necesitas apoyo en tu alimentación, en tu suplementación, con productos de calidad, productos naturales que no van a afectar tu tratamiento oncológico, hemos diseñado los productos con los ingredientes necesarios para que tu tratamiento oncológico sea efectivo, puedas salir adelante sin ningún problema, sin ningún efecto secundario, aquí tenemos un testimonio más de Mundo Sin Cáncer, entonces sin más nos despedimos Mila, chau chau, conmigo será hasta el próximo video, chau chau. Mundo Sin Cáncer